Si alguna vez pensaron que la fábrica de éxitos se cerraba, esto apenas está empezando. Pobre diablo, yo te lo dije, si te enamoras pierde. Y andy jay, mátalos, destrozalos, aniquílalos. M-I-T, pa' que te suelte y perreando tu sude. M-I-T, pa' que te suelte. Las chicas quieren M-I-T, pa' que te suelte. Tau, cao, cao, cao. Este mamabicho ya me alcanzó. Tau, cao, cao, cao. Este mamabicho. Bella, bella con ayer con esta que no perdona. Y a la que te pille te voy a dar contra la llorada. Oye, en el juego no se vea asustada, que aunque roncapina a veces seguía de puta. Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La nota alocada un poco desesperada Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que tiene tatuado en mi nombre Lo más que me gusta es que nunca se quita Conmigo es calientita No tiene nada de tímida Su medida 36, 26, 36 Está en ley, es mi chori, bebi nori Ella es fin, ok Pregúntale quién la pone a ver las estrellas Y ella te va a decir que soy yo Y pa' que se acuerde ¿Aló? ¿Aló? Oye, guerra ¿Qué? ¿Quieres perreo? Ah, pa, 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 pa Tú, 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 tú Quieres conmigo, no lo niegues Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú queres conmigo, no lo niegues ¿Qué? Vente, vamos a pedirle al. Tra, bajando, tra, no te quiten, dale, tra, bajando. Como la puta, también, tra, bajando, tra, no te quiten, dale, tra, bajando. Mami, yo te entro, tú llegas a la disco, yo no me desisto, no bailas, si la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, y no pasa nada, tú no vienes un poco. This is the fucking movie. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. El refe de la tribu, desde que nos subieron el Ivo, el novio tuyo está comprando ribo, no se pique, pique. Es Drácula White, el de los tickets, tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero un casco, písteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy, floto las tarjetas en Macy, tengo la comp, son como Dick Tracy, fíjate. Deja el sordo, hace que rompan la suela, tiene sol, todo le huyendo el corculluela, duela el día que le duela, para que tu novio te sea, siéntense jovencitos, bienvenidas a la escuela, peligrosa la zona, ella dos tragos se toman, ya está ready para la maroma, se enciende cuando los líderes se asoman, si tu novio está bruto va a sentir que se desploma. Ahora es lo posible para capturarte, darte una noche como la que soñaste, en una esquina aparte, darte de tarde y a rincones. Las palmas arriba de todos los barrios, para vos, patinando. Estabas en falda, y se te vio todo, se vio todo, y ahora vuelvo y te veo, y estás en pantalón, que dolor, y tu cuerpo es tan dominante, que me lleva a mirarte, y me tienes loco, loco por probarte. Enseñame el bumbum, que lo quiero probar, el bumbum, ven y pégate más, enseñame el bumbum, que lo quiero probar, el bumbum, ven y pégate más. Enseñame el bumbum, mami que ya yo te ligué, ahora cambia a pantalón sabiendo que ya te perrie toda la noche, anoche fue que te pillé, te contesté, lo movimiento lento fue que te besé, tu ve, plateaste, mataste la liga, con eso te quedaste, tu ve, perriaste. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 si estoy con ella, no es un crimen, y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Voy, 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 fue la que siempre quise, yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, yo voy, voy, voy. Que nadie me la vele, que todo duele, eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde, ella nada le duele, ella bien rico duele, dame esa semilla para que el café se duele. Que nadie me la vele, que todo duele, eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebelde, ella nada le duele, ella bien rico duele, dame esa semilla para que el café se duele. Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá, es un crimen darle hasta el suelo, es que esta noche hasta que se rompe el suelo. Hoy se vale todo, me desperté, pensando en ti, yo sé que tú también, bebé, piensas en mí, tú estás con él y yo solo aquí. Dale vuelta 360. Voy a tocarte el toa, esta noche te voy a hacer mi señora, poco a poco tú verás el que te enamoras, de que tú bailas de una forma que provoca, tenerte en besas y tocarte el toa. Ra-ga-ta, ra-ga-ta, si se me pega voy a darle, ra-ga-ta, ra-ga-ta, esta noche quiero salir, ra-ga-ta, ra-ga-ta, si se me pega voy a darle, ra-ga-ta, ra-ga-ta, ey, me toca a mí. Ra-ga-ta, 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 ra-ga-ta Esta es tu canción, mami Candy, 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 candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale, candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo La sopa, la sopa Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale, candy Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tú sabes qué cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá Música Jajajaja Tú sabes que no quiero perderte, sabes que este amor es tan fuerte, era envidiable lo de los dos, yeah, yeah. Es que esta noche volveré a tocarte, cuando la luna deje de mirarte, no me entregues todo tu cuerpo, entiende que yo sigo extrañándote. Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar, atentos, otro talento que va a matar la liga, atentos, escuchen esto, aquí la vamos a montar. Aquí se baila de to, 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 esos son los que yo resucito, to, 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 esos son los que yo resucito. Este pedacito es tuyo, tra, 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 lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve pa' la arriba, lo mueve pa' abajo, lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve pa' abajo, y tra, tra. Y ella se mueve, ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo, ella se mueve Rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo Bailoteo, bailoteo, le gusta el bailoteo Lo que fuma marihuana Bailoteo, bailoteo, bailoteo